Dicen que a veces somos rebeldes. Yo diría que simplemente queremos ser escuchados. Somos adolescentes y estamos listos para encontrar nuestro camino al cielo. Esta es nuestra devoción matutina para adolescentes. ¡Bienvenidos! Buen día para todos. Esto es Matutinas con Isa Valen. El título de la matutina de hoy es... ¡Buen recuerdo! Lamentaciones 321 nos dice... Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. ¡Comencemos! Abraham era demasiado anciano para tener un hijo. Gedeón tenía pocos soldados para enfrentarse a un gran ejército. La niña cautiva fue llevada a una tierra extraña y la mantuvieron alejada de sus padres. David fue perseguido por Saúl. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Todos estos personajes bíblicos pasaron por momentos difíciles, pero superaron sus problemas. Abraham se convirtió en el padre de Isaac. Gedeón derrotó a los madianitas. La niña cautiva salvó la vida de su amo. David se convirtió en rey y ganó muchas batallas. Y José fue gobernador de Egipto. Estos personajes tenían muchas razones para desanimarse, fracasar y darse por vencidos. Sin embargo, continuaron confiando en Dios y salieron victoriosos. No importa los problemas que haya en tu vida o las limitaciones que enfrentes, Dios puede usarte para ser determinante en el mundo. Enfoca tu atención en Jesús y nota su mano poderosa ayudándote a vencer. No te rindas en las batallas de tu vida. Y recuerda que Dios nunca desampara a sus hijos. Olvídate de todo lo que te frena. Concéntrate en la fuerza que viene de Jesús y serás un triunfador. Leamos una vez más el versículo. Lamentaciones 3.21 nos dice, Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. El título de la matutina de hoy fue, Buen recuerdo. No olvides suscribirte a mi canal. Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice. Matutina para adolescentes. Un sello de nuestra personalidad. Mañana continuamos con esta hazaña. Prepárate. Producida y grabada por... Trabajo en 7 días. Adventist Church and DR Ministries.